Es un fanático de José Marquín. Bueno, bienvenido, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros. No, al contrario. Se habla mucho de esto todo el tiempo de usted, de su presunta o real rivalidad con algunos jefes fuertes del radicalismo, en definitiva del oficialismo. La pregunta es, y me anclo a lo que pasó la semana pasada, nos anclamos todos en realidad. De un lado, usted dice, se toman decisiones que cuasi avasallan a la justicia. Hay cosas de la gestión de Mendoza que no nos terminan de gustar. Del otro lado, dicen, Omar, todo el tiempo está especulando. Y lo que sale a decir, no lo piensa, sino que está pensando políticamente si eso le suma un porotito más para el año que viene. Digamos, con tantas cosas de un lado y del otro, ¿por qué sigue siendo parte de este acuerdo que se llama Cambio Mendoza? Creo que el aporte que le hicimos a la... Pero pedo disculpas antes por la voz, estoy hecho bolsa, lo digo al aire. Está bien. Y le agradecemos a la gente. No, al contrario, un placer, ha sido una semanita complicada. Hay pestes por todos lados, tengo la garganta súper inflamada. No, en realidad creo que le hemos, desde el PRO, le hemos hecho un aporte interesante a la institucionalidad de la provincia. Porque lo que provocamos fue que hubiera diálogo, que hubiera consenso en la provincia. Sin entrar en los tecnicismos jurídicos que de repente el televidente no lo entiende, solamente decimos que hace 15 días atrás el gobierno impulsa un proyecto para reformular los procedimientos con los cuales se expide la corte. Y hace 15 días atrás que querían sacarlo casi de manera express, nosotros dijimos, ni si ni no, paremos la pelota, discutamos, escuchemos otras voces. Ahí permitimos que, por ejemplo, la doctora Kemmel Májer opinara, el doctor Pérez Gualde, el exgobernador La Falla. Si eso no se hubiera producido, se hubiera aprobado hace 15 días atrás con la corte dividida, cuatro ministros para un lado y tres ministros para el otro, y con la legislatura dividida. La mitad de la legislatura para un lado y la mitad de la legislatura para el otro. Lo que generamos nosotros al parar y al no tenerle temor a dialogar, a confrontar, a escuchar eventualmente a quienes opinan distinto, fue que la corte se tuvo que sentar puertas para adentro y unificó su proyecto. Lo llevó a la legislatura y la legislatura hoy aprobó casi por unanimidad, hubieron tres votos seguramente fundados que votaron en contra, pero hubieron 44 votos a favor. Entonces, digo, el resultado final fue muy bueno. Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Yo le pregunté por un aspecto global. Se viene diciendo, Demargi lo que dice, lo dice porque está especulando con el 2023. Usted dice, cuasi quieren avasallar a la justicia. Hay aspectos en los cuales no me gusta cómo manejan Mendoza. ¿Por qué sigue siendo parte de este acuerdo, entonces? Si hay tales diferencias. No, no, tenemos coincidencias en el 90%. O sea, uno por allí pone foco en alguna disidencia, pero convengamos que en la legislatura, como espacio político, venimos votando prácticamente todo igual. De hecho, esto también hemos votado en el mismo sentido. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno de repente opina distinto, tiene una visión diferenciada, lo que tratamos es con mucha responsabilidad, siempre pensando en el mendocino, en el ciudadano, qué aporte podemos hacer. Y el aporte que hicimos esta semana fue ese. Fue muy bueno. Y usted atribuye, Omar, que lo que sucedió con la Corte tuvo que ver directamente con la actuación del PRO en esa comisión. No tengo ninguna duda. Más que con el peronismo. O sea, lo que pasa es que ustedes también tenían ese voto dentro de la comisión. Es como que fue el voto, si vos querés, que definía en alguna medida. Pero también quiero rescatar al presidente de la comisión, Jorge Difonso, a Mercedes Llanos, del Partido Demócrata, y obviamente a Gustavo Cairo, que era nuestro representante en esa comisión. Ahí en la comisión, claro. Claro. Al decir, nosotros no dijimos no. Dijimos, pará, 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 pará. Es un tema importante. Estamos hablando de la Corte, de cómo se reformula. Bueno, escuchemos a quienes piensan distinto. Pero aún así, fíjese. No era, viste, una cuestión de apuro. Y aparte, porque en realidad, y esto me interesa así destacarlo, y que no tiene que ver con, contestándote a la pregunta, con especulaciones de ningún tipo, sino con intentar ver cómo se resuelven en serio los problemas de la gente. Porque digo, insisto, sin entrar en tecnicismo jurídico, solamente digo una frase. La Corte recibe muchas causas. Y recibe muchas causas, tiene un proceso para resolverlas complejo. El gobierno apuntaba a ver cómo resolvía el proceso dentro de la Corte. Y nosotros le decíamos, hay que apuntar abajo, por qué a la Corte llegan tantas causas. Y los dos fueros o materias que más le aportan causas a la Corte, es el fuero laboral y el fuero penal. Claro. Sí. Dos fueros que tienen que ver con las personas, juicios laborales y juicios penales. Sí, claro. O sea, contacto directo con el día a día de los mendocinos. Y el problema es porque en estos dos fueros no hay una instancia intermedia. Esto, aunque no sea abogado, cualquiera lo puede entender. En el resto de las materias, civil, comercial, tributario, de familia... Hasta electoral. ...hay una instancia de apelación previo a la Corte, en las cámaras de apelación. En estos dos fueros, penal y laboral, no hay nada. Está la primera instancia, cámaras penales o cámaras laborales, y automáticamente saltás a la Corte. La observación nuestra fue decir, veamos allí el problema para que entonces la Corte no se sature. Y creo que el aporte ha sido importante porque, bueno, el año que viene debería estar aplicado el doble conforme. No quiero entrar en temas jurídicos, técnicos, pero le hemos hecho un aporte a la gente, no a la política. Porque hasta hace dos semanas atrás, y esta, si querés, es la discusión política que te voy a dar, lo que se había planteado era una discusión de poder. Era a ver quién tenía más poder. ¿Lo saco de manera exprés? ¿No discuto con nadie? ¿Libro cerrado y se aprueba? ¿O pensamos en la gente, no en la pelea del poder? ¿Pues dicen que esa ha sido una marca de este gobierno? El hecho de no buscar el consenso anteriormente e ir... El mismo de marcha, si lo dijo, justamente. No, no, yo no quiero ir para atrás, simplemente digo, le hemos hecho un aporte a la institucionalidad de la provincia. ¿Pero es una marca del radicalismo o no eso de ir a buscar las cosas sin lograr el consenso? No, no lo sé. Lo que sí sé es que quedó expuesto también a otro tema, que me interesa destacarlo y a ustedes les va también a interesar. Y que es la extrema politización que tiene la Corte. Sí, tal cual. Hemos naturalizado que la Corte tiene pertenencia radical o pertenencia peronista. Hay tantos jueces de los siete jueces de la Corte, muchos dicen, hay cuatro radicales y tres peronistas. Lo cual no me conta, porque hay jueces que vienen de la carrera judicial, entre los siete miembros que no vienen de la política, pero se generaliza identificándolo de esa manera. Entonces nosotros también hemos instalado otro tema, que es la despolitización de la Corte, intentando, discusión hacia adelante, modificar el artículo 152 de la Constitución, para exigir que los ministros de la Corte, cuando llegan a ser jueces, que no vengan promovidos casi como que de prepo por un partido político. Porque eso le quita independencia, le quita fortaleza a la propia Corte. Y este tema lo pusimos nosotros arriba de la mesa también esta semana. Sí, pero no está tratado ni aceptado. Está puesto arriba de la mesa, que eso es lo importante. Y hemos, sí, ojo, hemos presentado, en todo esto que yo te cuento, el tema, por ejemplo, del fuero laboral, la instancia intermedia, un proyecto presentado por el diputado Cayo, muy profundo, y el proyecto de la reforma del 152 por el senador Germán Vicky, un proyecto también muy sustancioso que, bueno, esperemos... Pero no forma parte del proyecto que se preaprobó hoy. Esperemos que se discuta próximamente. Pero lo que digo es que, perdón, en esta disputa que es netamente política también, como usted bien lo marcaba, por un lado, usted propone, usted puntualmente propone modificar ese artículo 152, que básicamente le explicamos a la gente, es el que establece los requisitos para poder llegar a ser juez de la Corte. Pero el mismo presidente de la Corte, en este programa, dijo que esa propuesta de usted es un exceso. Y el gobernador, cuando usted empezó a contar que podía llegar a haber un consenso en el máximo tribunal, digo, en la Corte, dijo que usted estaba jugando a la política. O sea, esa voz que usted representa, que es una mirada distinta, es golpeada por el radicalismo en un punto. Bueno, pueden ser exabruptos quizás del presidente de la Corte o del gobernador. No quiero entrar en esa discusión. Simplemente digo, nuestro proyecto tiene que ver con mejorar las condiciones de elegibilidad de los jueces de la Corte. Entre ellos, por ejemplo, se podría exigir que los candidatos a ser ministros de la Corte Suprema pueden que no hayan estado afiliados durante una determinada cantidad de años, pueden ser cinco años, pueden ser diez, a un partido político, o que no hayan tenido cargos ministeriales durante cinco años, durante diez años. En fin, cuestiones a discutir, pero en el fondo lo que pretendemos es que no haya que ser ministro de gobierno para ser luego ministro de la Corte. ¿Eso lo dice también porque sabe que hay algún ministro que quiera ser ilegal a la Corte? No, 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 estoy mirando para atrás. ¿Pero lo dice el ministro de gobierno de la Corte? No, estoy mirando para atrás. ¿Por el Víctor Ibañez? No, estoy mirando para atrás y lo digo con mucho respeto porque separo claramente las calidades personales de los integrantes de la Corte, bueno, a la cuestión institucional. Evidentemente, los siete miembros de la Corte, lo digo sinceramente, son siete personas excelentes. Mendoza tiene el beneficio, digamos, de tener un buen poder judicial en general. Hay otras provincias en donde el poder judicial es complejo, atrapado. Bueno, en el caso de Mendoza tenemos un buen poder judicial, pero tenemos que intentar que no se rompa, que no se contamine de política. Y por eso planteamos esa reforma, siempre pensando hacia adelante. Pablo, querido, todo suyo. Al PRO también se le indica en el plano nacional que tuvo una mesa judicial durante el gobierno anterior y que se entromete también. ¿Se hace cargo de esa crítica en qué términos? Bueno, pero es que eso es mentira, ¿no? Eso es claramente mentira. De hecho, hubo hasta una causa judicial que fue archivada por falta de mérito hace semanas atrás. Eso, bueno, son los inventos de algunos espacios políticos para intentar poner a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero, no, creo que hubo un gran respeto institucional en el gobierno anterior en general. Hasta como país, ¿no? Éramos muy respetados internacionalmente. No, creo que hubo una conducta republicana en el gobierno anterior intachable. Pero parte de esa contaminación que usted dice que no se contamine la justicia, ¿no entra también esta idea de, por ejemplo, no tener vínculo, al menos cuidarse en las formas para afuera, no tener vínculos tan públicos con miembros de la justicia? Porque después se pueden ver algunas cosas raras o uno puede malpensar algunas cuestiones. Perdón, por ejemplo, juez y fiscal jugando al fútbol en la casa del expresidente Macri. Pero eso no implica que... Eso ha sido judicializado y no ha habido mérito, ¿no? Esto también para decirlo desde el punto de vista jurídico. En realidad no es que no ha habido mérito, sino que se consideró que estaba presentado fuera de término. Y más allá de que haya mérito o no por la justicia... No, pero no había prescripción. Pero, oje, pero, para, para, quiero darte la razón. Sí, perfecto. Quiero darte la razón. Es evidente que hay que cuidar ciertas... Esa forma, claro. Hay que ser y parecerlo. Por eso volvemos a la reformulación de la Corte en la provincia de Mendoza hacia adelante. Claro. De que quienes la integren tienen que tener ese halo de independencia del poder político. Que en Mendoza, uno nunca va a decir que los jueces de otras épocas no tenían nada que ver con ningún partido. No, habían afinidades. Pero, ojo, desde el minuto mismo en que juraban, eran ministros de la Corte y no tenían ningún tipo de relación más con la política. Hoy uno advierte que eso de a poquito, de a poquito, se va quebrando y empezamos como que a naturalizar. Bueno, esto que decimos, tres jueces de un partido, cuatro jueces de otro. Y ya no nos molesta al oído. No, no, no. Es algo normal. Es algo normal. Es que integraron las gestiones de dos gobernadores distintos. Bueno, por eso. Por eso digo, creo que hay que ayudar a la institucionalidad con algunas modificaciones legales que permitan ser y parecer el día de mañana. Quiero correrme un poquito del tema de la Corte porque Omar Demarqui, lógicamente, es una figura mucho más trascendente que lo que pasó en estas últimas semanas. Pero tengo dos que se han leído, que los he leído a colegas y que me gustaría ver qué dice. Está bien que están las cámaras, por ahí sí se lo preguntaron por fuera. Pero, ¿es cierto que se cruzó mal con el gobernador por mensaje por este tema? No, no, no. No es verdad. Vi que había un comentario en ese sentido. Pero no, sinceramente... ¿Pero habló con él por WhatsApp? Sí, sí. Tenemos una muy buena relación con Rodolfo Suárez. Lo digo y lo reivindico y tenemos un muy buen intercambio. ¿Y qué le dijo por mensaje de lo que se pueda contar? ¿Qué le dijo usted? No, hablamos en general de un montón de temas. No, puntualmente este ni lo recuerdo porque de hecho él no estaba. Ah, o sea, ¿no habló por mensaje con el gobernador? No, intercambiamos algún mensaje en ese momento pero ni recuerdo puntualmente qué fue. Creo que tuvo que ver con el contenido de lo que estábamos proponiendo, que era positivo, que era bueno. Y en eso Rodolfo Suárez es respetuoso, quiero destacarlo. ¿Y es cierto que lo llamaron intendentes para decir estoy con vos, apoyo tu postura respecto a la corte? Ustedes están rascando. Bueno, hubo mucha circulación de información. Eso trascendió. No, pero trascendió no importa. ¿Fueba o no? Sí, hubo un par de intendentes que llamaron para decir, nos parece muy correcto, en forma diferenciada, nos parece correcto lo que... Radicales, obvio, intendentes radicales. Lo que estás planteando porque lo que pasa es que a juzgar por el resultado inclusive, lo que hicimos fue un gran aporte a la institucionalidad de la provincia y al vecino de Mendoza. Deje de una más. ¿Por qué tenerle miedo a discutir, a escuchar a quien piensa distinto? Antes de irnos de esto, porque lo planteó el propio presidente de la corte acá. Hubo un malestar por un tuit que apareció 24 horas antes de que terminaran consensuando el documento los miembros de la Suprema Corte, que lo vieron mal. Y lo planteó el propio presidente de la corte. Dijo esto, puso en riesgo el acuerdo. Fue una irresponsabilidad, dijo. ¿Cómo tomó eso? No, bueno, me parece una chiquilinada realmente creer que puede poner en riesgo un acuerdo cuando lo que estamos dando a conocer era lo que finalmente fue el acuerdo. Y aparte porque fuimos quienes lo motorizamos. Hay que recordar que toda esa discusión que se generó después fue porque la motorizamos nosotros. Porque si no, una semana antes, eso se hubiera aprobado, a libro cerrado. Estaríamos hoy con una especie, no quiero entrar en los tecnicismos, sorteo de causas que hubiera sido imposible poder avanzar. O sea, no, para nosotros fue muy bueno lo que sucedió. Eliminamos el forum shopping, que era lo primero que nosotros planteábamos. Y luego intentamos trabajar sobre las instancias intermedias en materia penal y en materia laboral. Bien, escorrámonos un poquito de este tema. Yo no coincido plenamente con usted, o bastante poco en esto de que usted dice que el proyecto cambió tanto. Yo creo que no cambió tanto, pero bueno, lo podemos hablar enseguida. No, 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 pero ojo, pero cambió muchísimo. Yo creo que ustedes hicieron un gran aporte. Podemos discutirlo, pero cambió muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque de sortear, pasa que vamos a entrar en cuestiones técnicas jurídicas, pero entre sortear 7.000, casi 9.000 causas para que los jueces puedan resolver constituyéndose 240 combinaciones de salas distintas. Más, más. Bueno. Como 800. Bueno, 900 y pico eran si tomabas todo, pero si no, básicamente eran 240. Suponente que fueran en total 900 y pico. El televidente no está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Pero bueno, el tema es el tema, está bien, está perfecto. Pero dejame decir esto, solamente quedó el sorteo, el forum shopping, que son las acciones profesionales administrativas y los recursos de inconstitucionalidad. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, con cinco votos para la feria del 23 y con la mitad más uno para febrero del 24 y habiéndose ya instalado los dobles conformes en materia laboral y en materia penal. No se han instalado los dobles conformes. Los cambios son de autotales, es otro proyecto absolutamente distinto. Después podemos volver a la corte. Porque aparte, si no, ¿por qué la corte no se puso de acuerdo antes? Y porque nosotros provocamos eso, la corte terminó acompañándolo. Y hoy el justicialismo, nosotros, todos lo acompañamos. Yo no sé lo que acordó la corte, sé lo que dice el proyecto. ¿No crees que la Mendoza que tiene que venir es esta Mendoza? Me encanta. La Mendoza del acuerdo. Me encanta que sea la Mendoza de la pelea, la Mendoza de la discusión, de ver quién es el más capanga. No, esa Mendoza no resuelve los problemas de la gente. Seguro. Por eso estoy muy contento con este aporte que le hicimos a la provincia. Lo que digo es no lo veo tan distinto. Quiero hacer una cortita para cambiar de tema, para meternos a otra cosa, porque si no, no aprovechamos a Omar. ¿Cuál va a ser el gran legado de Rodolfo Suárez? Bueno, a Rodolfo le ha tocado gestionar en una época compleja como es la época de pandemia. Y eso ha generado complicaciones en la provincia. Y sobre todo también advierto que le ha tocado gestionar en el marco de un gobierno nacional que no solo que no escucha, sino que no ha tenido rumbo, que no ha tenido plan y que Argentina hoy está mucho peor de lo que estaba hace casi tres años atrás. No resolvió el gobierno nacional los problemas que tenía la Argentina, según ellos, sino que encima los problemas se han agravado. En este contexto le ha tocado gestionar a Rodolfo. Creo que, bueno, el legado puede ser que ha mantenido una ejecución presupuestaria ordenada. La disciplina fiscal en estos tiempos no es moneda corriente. Y creo que ese es un mérito del gobernador. Ahora, lo veo cada vez que le preguntamos, ¿no?, por todo lo que se ha dicho, porque dentro de la misma alianza Cambio a Mendoza han dicho muchas cosas contra usted directamente. Pero lo veo con una postura mucho más conciliadora. A lo mejor porque no quiere ser el manes de esta semana, ¿no? No, bueno, al contrario. Yo tengo mucha coherencia y me planto fuerte cuando tengo pensamientos distintos, porque para mí lo más importante es que las cosas sucedan. Claro. O sea, yo no voy a entregar una convicción para no aparecer peleándome afuera. Yo lo que quiero es que las cosas en la provincia de Mendoza sucedan. Mendoza tiene problemas serios desde hace muchos años, estructurales. Mendoza hace 10 años que no crece. Mendoza tiene el empleo privado, el ingreso del empleo privado es un 26% más bajo del promedio del ingreso, del salario promedio privado nacional. Pero en esos 10 años, 8 o 7, para ser correcta, fueron del radicalismo o de Cambio a Mendoza. Son estructurales. Yo lo que digo es que los mendocinos necesitamos finalmente poder poner un plan arriba de la mesa para decidir cuál es la provincia que queremos construir hacia adelante. No hay más tiempo para improvisar. No hay más tiempo ni siquiera para la discusión política que a la gente no le interesa. La gente lo que quiere es que los problemas se resuelvan. Mirá, una anécdota mínima, chiquita, pero que a mí me moviliza mucho. Yo, ustedes saben, por mi trabajo viajo todas las semanas a Buenos Aires, aeropuerto de Mendoza, aeroparque en Buenos Aires, todas las semanas. Todas las semanas yo me cruzo con una familia o con dos familias abrazados en la sala de preembarque, llorando y pasa un ratito y sale el más jovencito de ese grupo con una mochilita caminando para embarcarse en un vuelo. Que no sé si se va a España, si se va a dónde se va. Familia rota, angustia. Esos son los problemas que tenemos. Entonces, cuando ustedes me plantean cuestiones que tienen que ver con la política, digamos, del día a día, yo digo, está todo bien, hablemos, pero ¿sabés qué? Si los mendocinos no somos capaces de ponernos de acuerdo en ver cómo hacemos para que haya más empleo, para que Mendoza empiece nuevamente a tener un plano de desarrollo, que empiece a contener a los chicos que se van, la Mendoza aquí tenemos una Mendoza quebrada. Bueno, pero, digo, tomando lo que está diciendo Agustina, y justamente para plantear esto que está marcando, durante los últimos siete años ustedes han sido parte de este gobierno. Digo, ¿hay que hacer cambios estructurales? Claro que hay que hacerlo. ¿Qué pasó durante estos siete años que no se pudieron poner de acuerdo dentro de una coalición que gobernó como para poder hacerla? No han habido, tanto este gobierno como el anterior, no han sido malos gobiernos, han sido buenos gobiernos. Han sido gobiernos que han mantenido una Mendoza, te diría, medianamente ordenada, haciendo quizás lo que hay que hacer. Yo lo que creo, y no yo en lo personal, sino el equipo que nosotros construimos, que trabaja día a día, creemos que Mendoza necesita en el próximo tiempo un poco más de impacto, un poco más de impacto en ejes centrales. Mirá, no me quiero ir de tema, pero cuando yo digo que hay que poner un plan arriba de la mesa, lo que te digo es que nosotros en febrero de este año arrancamos con un equipo técnico a desarrollar cuatro ejes estratégicos que alguien de ustedes, no recuerdo, creo que vos, Julián, al arrancar los mencionaba. Los mencioné. Nosotros mencionamos cuatro ejes estratégicos que Mendoza tiene que ocuparse, que es la vivienda, o dicho de otra manera, la infraestructura social con foco en vivienda, el sistema educativo, el empleo, o sea, matriz económica y productiva de la provincia, y la transformación digital. Estos cuatro ejes hemos contratado cuatro técnicos. En febrero arrancamos con la etapa de diagnóstico, la hemos terminado el 31 de julio, hemos ya iniciado la etapa de propuestas, y esperamos tener redactado el documento final el 30 de noviembre. De eso se trata, de dejarse de pelear por ahí en el día a día y ver hacia dónde queremos ir con un plan en serio arriba de la mesa. Cuando usted habla de ese impacto que hay que lograr para mejorar la situación, muchos hablan de la posibilidad de cambiar la matriz productiva. Nuestro compañero Julián ha publicado en las últimas horas una nota en Diario 1 sobre el tema de la minería y después nos va a explicar un poquito más. Pero es la minería quizás un impacto que necesita Mendoza como para generar ese cambio tan estructural. Todo en su justa medida. Somos conscientes del clima social que tiene Mendoza en torno a este tema. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes. Pero la prudencia implica poner información real arriba de la mesa y poner toda la infraestructura de control para que donde se pueda desarrollar minería, se pueda desarrollar. Yo te voy a dar un número que es altamente impactante. Chile ha exportado productos mineros el último año por 57 mil millones de dólares. Toda la Argentina ha exportado minería por 3.300. Sí, la diferencia es abismal. 17 veces más. Y la cordillera es la misma. Pero cuando usted dice en lugares donde se pueda, bueno, el proyecto implica únicamente en Marargo. La cordillera es la misma. Lo que estoy diciendo, pongamos el tema arriba de la mesa sin pelearnos. Porque nadie quiere contaminar. Y aparte de donde no se pueda, no se puede. Y punto. Pero también hay que decir que hay que generar una mayor fortaleza de desarrollo en la provincia. Porque tenemos un desempleo importante y creciente. Y te voy a dar otro dato más. Que también es minería. Porque los hidrocarburos, el petróleo, también es minería. En el año 97, te lo voy a hacer al revés. ¿Sabes cuánto implica hoy el petróleo en la provincia de Mendoza, en el PBG? El 13%. O sea, 7% de extracción y 6% por refinación. 13% del total de la riqueza que se genera en la provincia lo produce el petróleo. ¿Sabes cuánto implicaba este mismo número en el año 97? Hace 25 años atrás. El 25%. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica en parte lo que decíamos recién de la baja calidad de los salarios privados de la provincia. Tiene que ver también con estas cosas. Sobre todo con esos dos ejes. Bueno, es más, San Juan y Neuquén, por ejemplo, nos ha superado en ingreso per cápita a la provincia de Mendoza. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que replantearnos estas cosas. Está muy interesante. Habló de su plan de gobierno y nos encantaría que enseguida nos cuente algún detallito más, algo que no se sepa. Pero, y también quiero coincidir en algo con usted, que es que a veces los periodistas nos metemos... Bueno, coincidís en algo, eso ya está bueno. No, coincido en muchas cosas. Los periodistas nos metemos en este mundo, en esta endogamia de pensar que los temas son estos y a veces son otros. Los que por ahí usted está trayendo a la mesa y no es esta cosa tan chiquita y tan fina, sino que a la gente la está quejando, a la gente que somos nosotros también, una cosa mucho más grosa y mucho más compleja que estos tecnicismos. Nada, se lo quería decir. Hay un pequeño juego para seguir participando con lo que podrían ser las elecciones, lo que podrían ser las elecciones del año que viene. Exactamente. ¿Quién quiere arrancar de todos ustedes? Voy a contarle, le voy a contar yo cómo, de qué vamos a hablar justamente. De este juego lo que queremos es justamente conocer cómo podría llegar a conformar un equipo de gobierno. Omar Demarchi ya ha dicho públicamente que le gustaría volver a competir por la gobernación y queríamos ver a quién podría llegar a sumar. Nosotros tenemos una lista de algunos funcionarios, algunas personas de la política, no solo funcionarios, que podrían llegar a sumarse. La pregunta es, ¿lo suma o no lo suma? Bien, ¿lo suma o no lo suma? ¿Quedó? ¿Los ponemos en pantalla? Ah, perdón. Queremos aclarar que le hemos dado una paletita correcta de si lo sumo y una paletita de no lo suma Omar Demarchi, porque siempre se dice, hay que ampliar, ¿no? Pero tiene que ser muy sincero. Hay que ampliar el propio perfil. Bueno, en la intendencia de Luján también incorporaron a muchas personas de otros partidos en su momento. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, apelando a eso. Sí, sí, largamos. Dame el primero, ¿a quién lo suma o no lo suma Omar Demarchi? Dale. A Hugo Larriquia. ¿Ugo Larriquia lo suma? Sí, lo suma, mirá. Mirá muy bien. ¿Se ha reunido por Hugo Larriquia? Adentro. Sí, sí, aparte tengo un gran respeto por Hugo. Dicen que se quedó esperándolo las elecciones pasadas, Hugo. No, no, pero Hugo es un tipo muy interesante realmente, que merece ser escuchado. Sí, sí, claro, claro. A ver, vamos a invitarlo de vuelta a Hugo Larriquia. ¿Quién más tenemos? Rosy, dale. Dale, vamos con Pablo, lo contamos. ¿José Luis Ramón? Próximo, José Luis Ramón, diputado provincial. Se ríe. Qué difícil, se ríe. Lo voy a decir con buena onda por José Luis, porque yo trato de separar siempre lo personal de lo institucional. Sí. Desde lo institucional en realidad a José Luis le pongo los dos, porque depende del día en el que esté. No, no, no. Pero va con onda, José Luis va con onda, va con onda. O sea que los dos, o sea un día lo suma, depende del Ramón que sea, lo suma o no lo suma. Le mandamos un gran abrazo a José Luis Ramón. ¿Quién más aparece? El próximo es Lucas Hilardo, diputado provincial. Gran espada del peronismo. Claro. ¿Lo sumo o lo sumo? Sí, lo provincial. A Lucas en realidad no lo sumaría quizás en la parte previa, porque no somos todos un solo partido político en la provincia de Mendoza. Hay diferencias y tengo diferencias con él seguramente conceptuales por su extrema cercanía a la campo, al kirchnerismo, con quienes tengo diferencias evidentes. Pero sí lo sumaría luego para la discusión de los grandes temas de la provincia, porque ha demostrado Lucas ser un hombre inteligente. Bien, me gustó. No levanto, tiene que levantarlo para que vaya. No se anima a levantar ninguna de los dos. Bueno, en realidad es así, digamos. No para la construcción política previa, pero sí para la discusión posterior de Mendoza. Me gusta la respuesta, dale. Tenemos a una kirchnerista más que de hecho ya ha dicho que quiere permanecer una nueva gestión en el departamento de Santa Rosa y se trata de Flor de Estefanis. Bueno, debo confesar que a mí Flor de Estefanis me ha sorprendido muy, muy bien, porque no tenía antecedentes políticos y la veo una mujer muy activa, así que sí, sí, yo la sumaría. Mira, bueno, bueno, seguimos. Bueno, atento que viene. A ver el que viene, qué banderita levanta Omar de Marchi. Alfredo Cornejo, ¿fue socio de Cambio a Mendoza cuando fue justamente gobernador? Mira, lo sumaría. Obviamente la experiencia, aparte de un ex gobernador, siempre es muy valiosa. ¿Lo sumaría en qué momento? ¿En la construcción? ¿Habla con Alfredo Cornejo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, Alfredo es un tipo interesante y aparte de consulta permanente. ¿Habla con Alfredo Cornejo? Sí, bueno, ahora se da un tiempo que no hablamos, pero no porque no hablemos, sino porque él pasó al Senado, yo estoy en diputado, entonces como que físicamente no nos cruzamos, pero es un ex gobernador, es un hombre de consulta permanente. Después de Marchi, ¿quién es el político que más le gusta de Mendoza? No sé si a veces me gustó. Bueno, a todos a veces no nos gustamos, pero... No, es difícil decir a alguien, ¿no? Marcar a alguien, porque no lo he pensado y seguramente por ahí si largo alguien me equivoque, ¿no? No, hay mucha gente interesante. Prefiero quedarme con el concepto de que son tiempos en los cuales hay que sumar a todos, a todos los que aporten algo. Pero, salvo, lo voy a decir quizás con palabras de mal gusto, salvo al mala leche, o sea, el tipo que le pone mala onda, que solamente lo que quiere es dividir, romper, ir para atrás, retroceder, bueno, no, que los hay, que los hay, en política hay muchos, pero la inmensa mayoría, yo creo que en la provincia hay gente que quiere aportar, así que me quedo con eso, tratemos de sumar a todos en este tiempo. Vamos con el que nos quedan dos, hacemos la cosa, se queda Marcar a alguien un rato con nosotros, provincial, Guillermo Moso, lo suma, no lo suma. Que además, aclaremos, es quien está haciendo la campaña en Mendoza de Patricia Bullrich, usted tiene otro trabajo, con Horacio Rodríguez Larreta. Sin duda, sin duda, lo sumo y aparte con Guillermo hemos sido compañeros del liceo hace muchos años atrás, así que somos amigos desde que tenemos 12 años. Y tiene muchas amigas en común también, y tiene los primeros metros en el Partido Demócrata. Claro, exactamente. Y nos queda uno solo, ¿quién es el final? Ah, Rodolfo Vargas Arisu, nos queda, el empresario. Sí, sí. No lo levantó tan convencido. No, no, sí, 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 totalmente convencido, porque aparte Rodolfo es de los dirigentes que se ha sumado últimamente a la política y que le hacen muy bien, porque traen una visión también distinta. No, sí, sí, lo sumo y agradezco el esfuerzo que tanto él como otro grupo de personas vinculados a la actividad privada se han sumado en el último tiempo. Hacemos una breve pausa, Omar Omar, que todavía tiene que hablar de muchas cosas. ¿De qué opina con el... Gracias. Gracias.